Como todos los martes ya es tradicional en Dinámica, presentamos al Dr. Diego González, veterinario, que generalmente nos brinda recomendaciones para las mascotas de la casa. Dr. González, me da mucho gusto saludarte. Gracias, igualmente. ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, una semana seguramente muy ajetreada y con mucho trabajo, ¿no? Así es, sí. Bueno, con urgencias y todo eso. Una de las consultas, un día viernes a la noche, tipo 12 de la noche, es una persona que yo conozco, sobre la gatita que ha tenido gatitos. Exactamente. Bueno, dice que ese mensaje no fue para el Dr. González, porque vio el apellido González y fue para otro González. Pero bueno, también se equivoca la gente. Doctor, ¿de qué vamos a hablar ahora? Bueno, hoy vamos a hablar de las mascotas que requieren ciertos cuidados especiales. Sí. Y por haber atravesado distintas circunstancias, en algunos casos son problemitas que traen de nacimiento, otros tienen que ver con secuelas de accidentes. Pero bueno, son mascotas que se pueden adaptar perfectamente, que cuidándolos y teniéndoles paciencia y con una familia que los apoya, pueden vivir perfectamente. Simplemente hay que tener paciencia y adaptar nuestro hogar para que ellos puedan vivir. Sí, que es lo más difícil, me parece, ¿no? Es difícil, pero no es imposible. No, no es imposible. Bueno, comenzamos entonces con el desarrollo del tema y después vamos a ir presentando todas las consultas que hay. Bueno, acá en esta primera plaquita lo que vemos son mascotas que están con carritos porque tienen parálisis. Generalmente esto sucede por haber padecido algún accidente automovilístico, sí, es lo más común. Pero hay ciertas razas que tienen más predisposición a tener hernias de disco, que son los salchichas, los dashum, los comúnmente conocidos como perritos salchichas, que, bueno, esto es una patología donde se lesiona la médula por una hernia de disco y eso hace que, bueno, terminan quedando paralíticos. Es algo que puede pasar en la raza, también en los Basset Hounds, los Batata, como se los conoce habitualmente, también por la forma de su cuerpo, bien, por tener las patitas cortas y la columna más alargada en proporción al tamaño de las patitas. Pero bueno, como te decía, lo más frecuente es que esto suceda luego de haber sufrido un accidente. Bien, bien, terminan con una parálisis que es permanente y estos animalitos pueden vivir perfectamente en la casa. En algunos casos no se les hace carrito y se arrastran las patitas, pero no es lo ideal porque al arrastrar las patitas se van lastimando. Claro. Estas heridas sufren infecciones, se contaminan. Entonces, bueno, lo ideal es que tengan el carrito, que bueno, como les vamos a contar, el carrito no es algo para que tenga las 24 horas del día, sino es para que durante el momento del día que están despiertos se lo sube al carrito y, bueno, se pueden desplazar, les da independencia, les ayuda a ejercitar los brazos, a distraerse, porque si no están postrados todo el tiempo y al estar postrados se les hacen llagas, son caras. Lo mismo que le pasa a una persona que está todo el tiempo postrada. ¿Esos carritos son muy comunes? ¿Encontrarlos acá en la provincia? No, a ver, acá en San Juan no se venden en los comercios. La mayoría de las veces que tenemos pacientes que los necesitan, lo que hacen los dueños es generalmente encargarlos a Buenos Aires. En Buenos Aires hay una empresa que los fabrica. También los fabrican de forma casera, digamos, con tutoriales que encuentran en YouTube. Hay distintos modelos. En Mendoza también sí había una gente que los fabricaba a pedido. También depende de la patología porque no son todos iguales. También depende del tamaño del perro, del lugar donde tenga la lesión, de cómo tenga las patitas. También sucede que esto puede pasar para los gatos. Los gatos son más difíciles, pero se pueden adaptar. Son más difíciles por su temperamento, por su forma de convivir con la familia, de moverse, de desplazarse, pero no es imposible. Ahí vemos algunos gatitos a los cuales se les ha adaptado el carrito para que puedan desplazarse, como te decía. No es para que esté 24 horas arriba del carrito, sino que en el transcurso del día sí. No hay forma de volver de estas parálisis. No, ya cuando necesitan carrito... No, generalmente no. Ahí vemos algunos gatitos, como te decía. Les ayuda a desplazarse por la casa. Lo bueno que tienen nuestras mascotas cuando padecen este tipo de situaciones en comparación con los humanos es que para ellos el hecho de no tener dolor y de poderse desplazar y hacer sus funciones básicas le es suficiente. Muchas veces a las personas nos pasa que si nos tienen que amputar una pierna o una mano o perdemos un miembro, la cuestión psicológica es la que nos afecta, la depresión. En cambio en ellos, ya cuando no tienen dolor, por ahí nos pasa que recibimos una mascota atropellada, que bueno, lamentablemente hay que amputarle a un miembro. El dolor que sienten, te das cuenta que convivir con dolor cualquier persona o ser vivo que tenga que estar viviendo con dolor les es imposible, pero ya una vez operados y que les sacamos el dolor, son otra mascota, otro animal y pueden ser felices todo el tiempo que les permitamos serlo. La pena, el dolor es para el dueño. Sí, pero a ver, muchas familias con tal de no perder a la mascota son capaces de hacer esto. También hay perritos que conozco casos que los rescatan de la calle que no son el perrito de la familia, sino que lo encuentran así y lo cuidan y les dan amor y pueden vivir perfectamente. Es cuestión de tener paciencia. ¿Siempre ocurren con, digamos, las patitas de atrás? Es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Sí, cuando ocurre ya con las patitas de adelante en general, a ver, lo que pasa es que también pierden la movilidad de las patitas atrás, o sea, quedan cuadriplégicos y ya es más complicado porque directamente hay que hacer un carrito que tenga cuatro rueditas y directamente estarlo moviendo, entonces ya así es otro tema. También nos pasa, lamentablemente, que hay mascotas que viven en familias que no se pueden hacer cargo por los tiempos de la familia y a veces, bueno, no queda otra que sacrificarlos porque la familia no se puede hacer cargo. Bueno, eso debe ser para ustedes, digo, los veterinarios un momento realmente dramático, ¿no? Sí, es feo porque, bueno, en algunas circunstancias o con otras familias sí podría vivir, pero bueno, lamentablemente no todos los casos se puede. Hay que ver, ahí veíamos distintos perros, algunos grandes con un ovejero alemán y bueno, da más trabajo subirlo al carrito y bajarlo al carrito, entonces... En este tipo de casos, cuando los animales quedan con parálisis, ¿es común amputarle el miembro o no? No por la parálisis en sí, a veces se hace cuando ya llegan a lastimarse mucho por arrastrar las patitas, entonces es preferible hacerlo para que no se lastimen, ¿bien? Porque si no al arrastrarlas se tienen infecciones que son recurrentes y bueno, de hecho no siente el dolor de la infección, pero sí el organismo lo padece. ¿Y las amputaciones, digo, se hacen en cualquier veterinaria acá en la provincia de San Juan? No, generalmente lo hacen los colegas que se dedican a la parte traumatológica. Traumatológica, perfecto. Muy bien. Bueno, pasamos a otra de las plaquitas. Bueno, ah, una cosita más, como te contaba, el carrito no se deja las 24 horas, sino que se le saca durante la noche para que el animalito pueda descansar en la forma habitual, bien echado de lado. Requieren vigilancia porque, por ejemplo, a ver, no podemos tenerlo o dejarlo solo porque si tenemos piletas o si tenemos escaleras o balcón se puede caer, entonces hay que estar atentos. Bien. O escalones en la casa, hay que estar atentos y alguien tiene que estarlo mirando. Bien. No es para dejarlo solo con el carrito. Por eso es que dice ahí que necesitan un ambiente adaptado que no tenga escalones, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Otra cosa que es importante es que muchos de estos casos necesitan que se les vacíe la vejiga porque la vejiga también es un órgano que es como un globito que se comprime, que necesita de la función neurológica para comprimirse y vaciarse. ¿Y por qué? ¿Por qué se necesita que se le vacíe? Porque eso es lo natural. O sea, el organismo, para que el perro, así como cualquier animal, vacíe su vejiga, orina, lo hace voluntariamente. Pero cuando falla el segmento de la médula que lleva a la inervación, es decir, los nervios que hacen funcionar la vejiga... A eso iba la pregunta. Claro. O sea, cuando hay un problema, digamos, que no puede orinar, digamos, por sus propios medios. Exactamente. Así como decimos, está paralítico y los nervios que hacen funcionar las patitas no están trabajando, lo mismo pasa generalmente con los nervios que hacen funcionar la vejiga. Por ende, el animalito no puede regular voluntariamente el hecho de orinar. Entonces, se va a orinar encima, pero nunca termina de vaciar la vejiga. Se orina por rebalsamiento, que se llama. Bueno, ¿y eso debe ser muy complicado o no? No. Se les enseña a los dueños cómo se hace para vaciar la vejiga. Se hace presión generalmente en un lugar del abdomen. Sí. Y haciendo presión se vacía la vejiga, o sea, orina. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo cuatro veces al día, porque si queda orina, esa orina se termina infectando y termina teniendo una infección urinaria. Claro. Bien, ese es uno de los cuidados que puede ser un poquito más complicado, pero tampoco es nada del otro mundo. Como hablábamos recién, bueno, hay que controlar las llagas o heridas que se pueden hacer si el animal se arrastra, y las posibles infecciones urinarias o de la piel que vengan consecuencia de estas heridas. ¿Sí? Todo eso es común, digo, todo ese tipo de patologías es común después de tener esta parálisis, ¿no? Sí, y más sobre todo cuando no tienen el carrito. Yo les mostré el carrito, es lo más vistoso, pero hay muchos que no tienen el carrito y que lamentablemente viven postrados. Es más fácil cuidar un animalito de tamaño chico, como un caniche, que un ovejero alemán, por darte un ejemplo de razas, que pesa 30, 40 kilos y que, bueno, es más, es probable que se le hagan estas escaras y que tenga estas infecciones. Y eso demanda, obviamente, para el dueño del animal, estar pendiente del animalito durante todo el día, pese a que hay que hacer estas prácticas de limpieza durante cuatro veces al día. Sí, así es. Bien, seguimos. Ahora sí pasamos a la otra plaquita. Bueno, acá hablamos de los perros y gatos que son no videntes. Sí, esto puede pasar consecuencia de un accidente, consecuencia de la edad, de cataratas, por ejemplo. En los gatos sucede a veces que es debido a algún virus que tuvo la gata durante la gestación de los gatitos o que los gatitos adquirieron de la mamá apenas recién nacieron. La toxoplasmosis en los gatos también puede provocar esta ceguera. Como te decía, hay un virus que es el herpesvirus que también puede provocarlos en los gatitos, que nacen como se ve el gatito ahí en la foto. Son gatitos que directamente no ven. Pero le es más fácil al gatito acostumbrarse a no ver desde nacimiento que al hecho de volverse no vidente o volverse ciego una vez que ya ha sido adulto. Claro, me imagino, me imagino. De todos modos se adaptan. Y con los gatos hasta a veces es difícil darse cuenta, con los gatitos que no ven, porque se han acostumbrado y se han adaptado tanto a escuchar los sonidos y el ambiente que me pasa con pacientes que los vemos jugar. Los dueños me muestran videitos en la casa cómo se los hace jugar. Con juguetes que sean sonoros, que tengan por ejemplo una pelotita o un cascabel o algo que haga ruido, bueno, y juegan con las manitos y parece que vieran. Es increíble. Y obviamente, ya vamos a ver qué cuidados hay que tener. En la casa hay que adaptar el entorno, o mejor dicho, no cambiarlo, porque ya sea el perro o el gato... Se acostumbra. Exacto, tienen un mapa en su cabeza de cómo es la casa y mientras no le cambiemos las cosas de lugar, se van a adaptar perfectamente. ¿Andan tranquilamente por toda la vivienda? ¿Sin inconveniente? ¿No hay que adaptarles un espacio exclusivo? No, no, no. A ver, hay que tener cuidado, por ejemplo, como hablábamos también recién, si tenemos una pileta o si tenemos un balcón o si tenemos escaleras. Claro, lógico. Pero, más allá de eso, pueden andar perfectamente. Perfecto. Además, ahí vemos en la imagen, hay dos perros grandaneses que uno es ciego y es llevado por el otro y también esto pasa porque si hay otro animal en la casa, lo van a tomar como lazarillo y se van a basar en él, ya sea un perro o hasta un gato. Mirá vos. Y les ayuda muchísimo, también con nosotros mismos. Y eso es natural en el otro animal de ayudar a... Sí, también depende del vínculo que existe entre ellos. No pasa siempre, pero puede pasar. No pasa siempre. Exactamente. Sí. Y lo otro, mirá, ahí vemos el perrito de la foto de arriba, como el chihuahua que está también acá abajo atrás mío. Sí. Tienen un arnés con un collar, en realidad es un aro, para que cuando se estén acercando a algo que se puedan chocar... Claro. Chocan con eso y les avisa, claro, y evita el golpe, exactamente. Esto se usa mucho también y está más de moda ahora y se puede hacer de forma casera. Bien. Bien. Mirá, ahí vemos un gatito. Ese gatito es no evidente, pero mirá cómo salta. Mirá. Y cómo va caminando. Pero parece... Parece que... ¿Ves? Sí, sí, sí. Qué impresionante. Pero fíjate cómo salta, que pensaríamos que en eso está delimita. Bueno, los gatitos particularmente generan una ternura, una ternura tremenda. Mirá cómo se adapta, ¿no? Sí, sí, sí. Mientras no le cambies las cosas del lugar, como te decía, él sabe que el sillón está ahí. Mirá. Ajá. Aparte, bueno, a través de los bigotes, que son táctiles, como hemos hablado en algún momento, también pueden detectar ciertas cosas y les avisa, como así le avisa el collar este que mostrábamos, el anillo de los perros, a los gatos los bigotes son quienes les avisan del espacio. Obviamente está más cercano el espacio, pero lo pueden detectar. Perdón, doctor, si bien ya lo tocaste, me dijiste, ¿los gatitos o los animales tienen ceguera por cataratas o qué más? Por la edad, por cataratas, hay desprendimiento de retina, hay distintas patologías que se pueden dar o también, bueno, pueden nacer ciegos por enfermedades. Bien. Como hablábamos, la toxoplasmosis o el herpesvirus, que es un tipo de virus que puede tener la mamá desde que los está gestando y se los contagia durante la gestación. Bien, bien. Seguimos. Bueno, y qué tener en cuenta, esto que te mostraba recién, en la plaquita anterior, no cambiar las cosas del lugar. Otra cosa importante también es, por ejemplo, sobre todo en los gatos, no alzarlos en la casa y llevarlos de un ambiente a otro porque se van a desorientar. Si ellos van caminando a la casa van a saber dónde están, pero si los alzamos y después los dejamos en otro lado, se van a terminar ubicando, pero les va a costar más y al principio van a estar confundidos. Claro. Ellos van a reconocer el ambiente por los sonidos y por los olores también. Bien. Pero es preferible no alzarlos. Bueno, y acá el último de los casos que tratamos ahora es los animalitos, los perros y gatos, que sean sordos. Bien. Que también pueden ser sordos por nacimiento. Esto pasa a veces, ya sean perros o gatos, que sean de pelaje blanco. Es algo genético. ¿Sí? En ese caso sería de nacimiento, pero también, bueno, pueden ser consecuencia de un accidente o por alguna otra patología. ¿Bien? Entonces, ¿qué tener en cuenta? Que pueden ser más asustadizos porque ellos están totalmente desconectados del entorno. Claro. Y salvo lo que ellos vean, lo que sucede atrás de ellos no se dan cuenta, salvo que el piso vibre o que perciban algún movimiento de aire. Pero si los tocamos de golpe desde atrás, se van a asustar. ¿Bien? Y pueden morder o pueden arañar, en el caso de los gatos. Entonces, no acercarse desde atrás. Bien. De todas las patologías que hemos visto, que hemos estado tratando en el programa de hoy, ¿qué es lo más complicado para el animal? Digo, en cuanto a la adaptación. A ver. La ceguera, la sordera, o sea... Se van a adaptar. La validez de las patitas de atrás, por ejemplo. En ninguno de los tres casos son animalitos que en la naturaleza podrían sobrevivir. ¿Bien? En el caso de la parálisis o de la postración, inevitablemente tendrían infecciones y vivirían muchísimo menos si no reciben los cuidados necesarios. Claro. Tanto de la piel como infecciones urinarias que terminan afectando los riñones. Vivir de forma ciega o sordo para cualquiera de estos animalitos es un peligro en la naturaleza porque los expone, los hace vulnerables y a los gatitos ciegos o perritos ciegos los podrían atropellar en la calle, por darte un ejemplo. Lo mismo pasa con los gatos que sean sordos o los perros que sean sordos, que también están vulnerables porque no tienen ese sentido para ubicarse y para orientarse. Pero si viven en una familia que los contenga, yo tengo muchos pacientes que tienen estas situaciones y viven perfectamente muchos años. Y eso, bueno, eso te iba a decir justamente, ¿no es limitante en cuanto a la cantidad de años que puedan vivir? No, en el caso de los gatitos, de los ciegos y los sordos, no es limitante. En los que están postrados, producto de las infecciones, a veces viven un poco menos, ¿bien? Pero tampoco es que vivan la mitad de la vida, ¿no? Claro. No, 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 pueden vivir muchísimos años. Conozco pacientes que, como te decía, todo depende de la familia, del entorno que los rodee, que de la paciencia que les tenga, pero pueden vivir perfectamente mucho tiempo. Y como cualquier persona que tiene algún problema de salud, si es bien cuidada, evidentemente tiene muchas posibilidades de sobrevivir mucho tiempo. Ahora, la postración debe ser tremendo para cualquier, para cualquier animal. Y digo, y esto se da, creo que vos lo tocaste en algún momento, con personas que, con gatitos que no pueden ser cuidados o atendidos de manera constante y permanente por sus sueños, digamos, ¿no? Claro, a ver, hay situaciones, no en todas las casas o en todas las familias los pueden cuidar. Claro. Es una realidad y por eso es que a veces hay pacientes, sobre todo los más grandes, de tamaño grande me refiero, de más de 30 kilos, que dan mucho trabajo porque requiere fuerza y que más de una persona se encargue de ellos, que a veces, lamentablemente, cuando llegan al estado de estar postrados, debido a veces por las infecciones o porque el trabajo que da, los terminamos sacrificando, pero no significa que siempre un paciente que quede paralítico tenga que ser sacrificado. Todo depende de las condiciones, ¿sí? De las condiciones que tenga la familia para poderlo cuidar. Pero antes se creía que si el animalito quedaba ciego o sordo, por distintas circunstancias, o si nacía de esa forma, había que sacrificarlo porque no tenía opciones de vida. Sí, sí tienen, si la familia o el entorno se adapta y le tienen paciencia. Bien. ¿En qué circunstancias y en qué patologías el animal llega al sacrificio? A ver, patologías hay un montón, pero en realidad tomamos esa decisión cuando consideramos que no tiene calidad de vida, que no tiene opciones de tratamiento médico, ¿sí? Esa es la decisión. En esas circunstancias se decide. A ver, no es que nosotros obligamos al dueño. A veces me ha pasado que hay personas que me piden sacrificar un paciente porque ellos consideran que no queda otra opción y se han enojado porque yo les he dicho que no. Claro. Bien, porque he considerado que hay un tratamiento o no se justifica la eutanasia. Eutanasia significa morir dignamente, pero también en las circunstancias que, a ver, que se aplique esta situación o esta práctica, ¿bien? Hay patologías que tienen un tratamiento. Sí pasa que, bueno, como te decía, una cosa es que esté postrado y que no lo puedan cuidar y realmente es condenarlo a que inevitablemente se muera en unos días o en unas semanas de una forma cruel y fea por las infecciones que pueda llegar a tener. Y, bueno, le evitamos ese camino. Bien. Bien, pero en ese caso sabemos que la postración es algo inevitable, que no tiene respuesta, no tiene vuelta atrás, digamos. Bien. Bien. Bueno, es un tema complicado, difícil. Para uno que tiene mascotas, imaginarse justamente el momento de matarlo, de quitarle la vida, no debe ser fácil. Ni para ustedes los profesionales, ni para uno que ama y tanto, tanto la mascota, ¿no? Así que, bueno, un tema difícil, pero que está, que está permanentemente, que habita con nosotros y que es bueno que los amigos televidentes sepan qué hacer, cómo actuar y a dónde recurrir ante este tipo de circunstancias que le puede pasar a la mascota. Sí, exactamente. Es una opción, es lo último, la última opción y lo que busca es evitar el sufrimiento, básicamente. Bueno, doctor Diego González, las redes sociales, bueno, toda la información como para que el amigo televidente pueda recorrer a ustedes. Bueno, nos pueden, exacto, nos pueden encontrar en la Veterinaria San Martín de Porres, estamos en 25 de Mayo y Matías Zavalla. Bien. En redes sociales nos encuentran como Veterinaria San Martín de Porres también. Bien. Y a los teléfonos en 426-3827 y al 155-026-173. Bueno, yo sé, doctor, que después del micro, vos te vas a quedar porque tenemos una de las figuras del espectáculo acá en la provincia de San Juan, vos sos fanático de Emi Soler, porque en un ratito nomás está con nosotros, vamos a hablar con esta sanjuanina triunfadora del programa que vieron todos. Todos votamos en su momento, todos estuvimos con ella, Emi Soler, triunfadora de La Voz, una de las figuras de ese programa. Gracias, doctor. Gracias a vos. Será hasta el próximo martes. Así es. Bueno, muy bien, ya volvemos después de la pausa. Ya estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!